Cada vez te miro, pasa por mi casa Y me entran unas ganas de robarte Pero tú me miras así a ver qué pasa Si tienes la intención o me toca acercarme Pa' conversar un rato Invitarte a pasar, baby, pa' ser exacto Me la paso imaginándome Tú en mi habitación hablándome Llego pa' y haciendo todo lo que soñé Diciéndome que siga y no pare Me la paso imaginándome Tú en mi habitación hablándome Llego pa' y haciendo todo lo que soñé Diciéndome que siga y no pare 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 Diciéndome que siga y no pare Continuamos prendiendo Mientras que me cuentas Mami, ¿quién tú eres? Por este lado que andas buscando Después no prendemos otro Y te vas desnudando Con velas encendidas de luz Te me trepas bailándome un blue Qué rica te ves fumándome un blue Tú en mi habitación hablándome Tú en mi habitación hablándome Llego pa' y haciendo todo lo que soñé Diciéndome que siga y no pare Diciéndome que siga y no pare Qué rica te ves fumando, me grabaré chingando, después apagaré la luz Es que quiero tenerte enfrente, no seguir dañándome la mente Dejemos de mirarnos y vamos a comernos Quiero tenerte enfrente, no seguir dañándome la mente Aquí estoy esperándote, hoy no te escapas Voy a ponerte a prueba, a ver de qué eres capaz Me la paso imaginándome, tú en mi habitación hablándome Su ropa y haciendo todo lo que soñé, diciéndome que siga y no pare Me la paso imaginándome, tú en mi habitación hablándome Su ropa y haciendo todo lo que soñé, diciéndome que siga y no pare Gracias por ver el video